Muy buenas a todos y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast en español creado por los voluntarios europeos de Archirieti. ¿Qué tal todo? Debido a las restricciones en Italia llevamos varios meses sin poder salir de la ciudad en la que vivimos, lo que significa que no se puede viajar. Por esta razón la semana pasada decidí hablaros sobre Barcelona y contaros la leyenda de la Casa Batlló, uno de los edificios modernistas más famosos del arquitecto Gaudí. En el episodio de hoy he decidido llevaros este viaje por otra ciudad española. Esta vez nos vamos hasta el sur, hasta Andalucía. Os hablaré de Granada, sin lugar a dudas una de las ciudades más bonitas de España y por qué no decirlo, me atrevería a decir que incluso una de las ciudades más bonitas del mundo. Os contaré uno de los cuentos de su monumento más universal. ¿Adivinas de qué monumento se trata? Hoy hablamos de la Alhambra. Se trata de uno de los monumentos más visitados de España, junto a la Sagrada Familia, en Barcelona. La Alhambra de Granada es una ciudad palatina que se inició a construir durante la época musulmana en España. En un principio se trataba de una zona militar y de defensa ante los ataques del enemigo, pero poco a poco se fueron construyendo zonas de palacios reales donde vivían los sultanes del reino nazarí de Granada, así como la corte, los soldados o los militares. En definitiva, es un complejo monumental que combina palacios reales, jardines y fortalezas. Durante la época cristiana se siguieron construyendo nuevos edificios, tales como la iglesia, en el lugar que ocupa la Mezquita Mayor, o el Palacio de Carlos V, de estilo renacentista. Gracias a su belleza, su arquitectura, jardines, geometría e historia, es un monumento único en el mundo y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO desde el año 1984. Durante el siglo XIX se desarrolló en Europa un nuevo movimiento cultural nacido en Alemania y Reino Unido, llamado Romanticismo. Este movimiento pretendía alejarse de la razón y de la excesiva rigidez de la sociedad. Se daba importancia y prioridad a los sentimientos, a las emociones y a la naturaleza. Además, existía una sensación de nostalgia por tiempos del pasado. Se buscaba todo aquello que fuera exótico, es decir, todo aquello que fuera diferente o distinto. Y hubo un gran interés por la cultura oriental. Muchos viajeros, intelectuales y artistas se sintieron atraídos por Andalucía durante esta época. Venían atraídos por los restos de su pasado árabe, sus monumentos, sus paisajes y el modo de vida de la sociedad española, que en aquella época era un poco más atrasado con respecto al resto de Europa. Estas características dieron a los viajeros románticos lo que estaban buscando. Una sensación de estar en el pasado, de sentirse en libertad o de estar rodeados de monumentos de estilo árabe u oriental. Algunos de estos artistas y pensadores escribieron diarios o pintaron cuadros que dieron una imagen romántica de España al resto del mundo. Uno de estos escritores se llamaba Washington Irving, quien era un escritor estadiumidense que tuvo la oportunidad de vivir en la Alhambra durante uno de sus viajes en España. Durante su estancia en Granada, se encargó de recopilar las historias, cuentos y leyendas de la ciudad y de la Alhambra en uno de sus libros más importantes, titulado Cuentos de la Alhambra. La publicación de este libro le dio fama mundial a la Alhambra y a partir de ese momento, numerosos viajeros y turistas llegaron a Granada en busca de la belleza y la magia de los escenarios de Cuentos de la Alhambra. En la actualidad, muchos de los rincones y lugares de la Alhambra deben su nombre a las leyendas recogidas en los cuentos del escritor norteamericano. Es el caso de la Torre de las Infantas, la cual se encuentra en la muralla de la Alhambra y fue una de las últimas construcciones en época musulmana. A pesar de que si la miramos desde fuera puede parecer tan solo una torre defensiva, por dentro es mucho más que una torre, ya que dentro de la misma se puede encontrar un pequeño palacio. Su nombre lo recibe de la leyenda de las tres hermosas princesas, recogido en el libro Cuentos de la Alhambra. Cuenta la leyenda que hubo un rey de Granada llamado El Zurdo, el cual se enamoró de una cautiva cristiana, o en otras palabras, de una prisionera cristiana. Decidió llevársela consigo a la Alhambra y casarse con ella. Del matrimonio nacieron tres bellas princesas, llamadas Zaida, Zoraida y Zorajaida. Tras el nacimiento de las princesas, el rey de Granada consultó a los astrólogos sobre el futuro y el destino de sus tres hijas. Los astrólogos, o adivinos, le dijeron al rey que habría de tener cuidado con las princesas cuando estuvieran en edad de casarse. El rey, asustado por el destino de sus hijas y motivado por los consejos de los astrólogos, decidió encerrar a sus hijas en el castillo de Salobreña, una ciudad cerca de Granada situada en la costa, junto al mar Mediterráneo. Las princesas crecieron felices y alejadas del mundo. Un día, mientras estaban mirando por la ventana, vieron la llegada de un barco con españoles, de entre los cuales había tres hermosos jóvenes prisioneros. Cuando las jóvenes princesas alcanzaron la edad de casarse, su padre, el rey, decidió que volvieran junto a él a la alhambra para que estuviesen aún más protegidas. De camino a Granada, las tres jóvenes mujeres se volvieron a encontrar con los tres prisioneros que una vez vieron desde su ventana. El rey, asustado y comprometido en proteger a sus hijas, ordenó que toda persona tenía prohibida el poder mirarlas durante el camino. Sin embargo, estos tres jóvenes españoles prisioneros no obedecieron las órdenes del rey y se pararon a mirar a las princesas. El rey se enfadó tanto que decidió matarlos, pero sus hijas pidieron clemencia, o en otras palabras, pidieron al padre que perdonaran a los tres prisioneros. Desde este momento, surgió el amor entre las tres princesas y los tres jóvenes españoles. Como castigo, el rey de Granada encerró a los prisioneros en una de las torres de la alhambra, en la parte defensiva, para realizar trabajos forzados, es decir, para realizar un trabajo de forma obligada y en contra de la voluntad de los prisioneros. En cuanto a las princesas, el padre las encerró en una de las torres palacio de la zona de la muralla de la alhambra, en la hoy llamada Torre de las Infantas. De esta manera podrían estar protegidas del destino pronosticado o presagiado por los adivinos en su nacimiento. Sin embargo, las jóvenes hijas del rey se volvieron melancólicas, es decir, tristes, desanimadas, insatisfechas. A pesar de todos los regalos y todas las diversiones que el padre les ofrecía para que no se aburrieran, no podían evitar el estar tristes. Una mujer llamada Kadiga, quien era a quien el rey había encargado la protección de sus hijas, viendo que no podía conseguir que las princesas se alegraran, decidió traicionar la confianza del rey y fue a llamar a los jóvenes españoles para que tocaran la guitarra a las jóvenes hijas del rey y así conseguir que se alegraran gracias a la música. Desde ese momento, los jóvenes empezaron a venir todos los días a visitar a las princesas, para tocarles música e incluso para intercambiar flores. Siempre de forma secreta, sin que el rey de Granada estuviese al corriente o, en otras palabras, sin que el rey de Granada tuviese información de estos encuentros. Sin embargo, un día, sin previo aviso, los caballeros españoles dejaron de venir y no volvieron a visitar a las princesas, quienes comenzaron a sentirse desoladas o, lo que es lo mismo, tristes. Lo cierto es que los caballeros españoles habían conseguido huir, escapar. Recordemos que estaban prisioneros en la Alhambra realizando trabajos en contra de su voluntad. Habían conseguido liberarse, pero no se habían olvidado de las princesas. Los jóvenes españoles cristianos querían huir a su ciudad junto a sus familiares, en Córdoba, pero además querían llevarse a las princesas consigo para así liberarlas de su encierro en la torre y casarse con las hijas del rey. Las princesas, cuando recibieron la noticia a manos de Cádiga, no lo dudaron ni un instante y decidieron escapar con los españoles. Aceptaron casarse con ellos e incluso cambiarse de religión. Y así fue. Una noche oscura, los jóvenes españoles esperaban en sus caballos a sus amadas, a los pies de la Alhambra, para llevarlas hasta Córdoba. Cádiga, la protectora de las princesas, les ayudó a escapar colocando una escalera en la torre de las infantas. Y así fue como las princesas empezaron a bajar por las escaleras en busca de sus futuros maridos. Sin embargo, a la hora de bajar de la torre, la princesa más joven, Zora Haida, no tuvo el valor de escapar. Tenía miedo de la posible reacción de su padre el rey y, además, ya que nunca había salido de la torre, tenía miedo de lo que se podía encontrar en el mundo exterior. Así, cuando sus dos hermanas ya habían escapado y la estaban esperando, no hubo tiempo para la más pequeña, ya que los guardias de la Alhambra se habían dado cuenta de la situación y las dos hermanas más mayores tuvieron que escapar y seguir adelante, dejando atrás en la torre a su hermana pequeña. De esta manera, las dos princesas llegaron hasta Córdoba, se convirtieron al cristianismo y se casaron con sus respectivos amados españoles. En la Alhambra, cuando el rey de Granada se enteró de todo lo sucedido, decidió castigar a la princesa más pequeña que no había tenido la valentía de huir y no permitió que nunca más saliese de la torre, la torre de las infantas. La joven princesa se arrepintió de no haberse escapado junto a sus hermanas y a su joven enamorado español, y murió sola, triste y joven en la torre. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y por haber llegado hasta aquí. No siempre es fácil entender toda la información en la primera escucha, así que no dudéis en volver a escuchar este episodio tantas veces como os haga falta. Espero que no solo hayáis podido practicar vuestro español, sino que también os animéis a visitar en un futuro la Alhambra de Granada. Os aseguro que no os arrepentiréis. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!